Muy buenas Hace mucho tiempo que no subo ningún vídeo He estado un tiempo sin jugar al scrim y demás Y nada, he decidido volver Y me ha parecido curioso Esta parte del mod Rickmore of Fidoril Me parece una de las mejores interpretaciones Y los mejores diálogos que tiene en estos momentos el mod Y de hecho a mi me pone la piel como de gallina O sea, es espectacular Y sin más preámbulos lo dejo con... Con Rickmore Gracias por aceptar mi solicitud por un audiencia Espero que podamos hablar francamente y abiertamente Que ahora sirve a un rey bandido Que ha usurpedido un empire que pertenece a la dynastia Mede Y el verdadero emperador, también tu emperador, Titus Mede II Un rey bandido que está en la vuelta y llamada de la verdad Y el poder de la verdad Un monstruo Un monstruo Un hija de Cold Harbor Y el poder de la verdad Y el poder de la verdad Y el poder de la verdad Que tú me warco Así que la verdad Te has sido enviado aquí TITUS MEAD II, porque es justo y justo. Yo he jugado mejores ejércitos que ese leoen rabel que tienes allí en la valleta, y te deseo venir y luchar conmigo. Y si puedas cruzar por la montaña de tus muertos para nos alcanzarás, te haré todo el camino con nuestras espaldas. Yo declaro Bruma a ser una ciudad libre de nuevo, y revuelo el decreto. Yo revuelo el acuerdo blanco y el acuerdo blanco y el acuerdo blanco, y cualquier nobel que traje a las puertas de Bruma en un acto de guerra contra mi pueblo tendrán sus heads decorando las parapetas de mis muertos para todo el mundo ver, incluyendo ese monstruo Merae Cephas, si pudiera mostrar su cara aquí. Así que vas a decir tu emperora, que si el leoen quiere su hijo de nuevo, y que realmente quiere una espalda de paz, para evitar las hostilidades con efecto inmediato. Porque si querrás hacerlo conmigo, voy a dejar un camino escaldado con escaldas, y que forma hacia las puertas de la ciudad imperial. Lo mejor de todo es que se va diciendo, ah, como diciendo, que a gusto me he quedado. O sea, un espectáculo. O ya digo, a mí esto me pone la piel de gallina, este diálogo. Es impresionante como lo deja. Guardián, ¿podrías escortar al señor Chancellor a las cuartas de la prisión? Sí, sí, ven conmigo, que he espiado bastante. Bueno, es un pequeño vídeo para que todavía estoy jugando y sigo con este juego.